Bueno, estoy acá en nombre de George, que no pudo quedarse hasta la hora en que le tocaba Lightning Talk. Y lo que les voy a mostrar en algún momento es un proyecto interesantísimo, a mi juicio, que tiene que ver con algo que también mencioné esta mañana. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los módulos de seguridad hardware, los HCM? Se relaciona con eso. ¿Quiénes usan software libre acá? ¿Sabían? ¿Y cuántos saben que hay una movida de hardware libre? Ah, bastante. Bien. Bueno, entonces les va a interesar. El proyecto que les voy a hablar es un proyecto que se llama Cryptech. Y tiene que ver con el desarrollo de un HCM de código libre, de alguna manera. Obviamente el hardware no puede ser gratis en el mismo sentido que lo puede ser el software, el cual simplemente se lo baja y es gratis, porque el hardware tiene costos de producción, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de hardware libre, hablamos de que el diseño y todos los elementos que ustedes necesitan para construirse uno están libremente accesibles. La preocupación viene un poco por lo siguiente. El mercado de los HCM, como también lo mencioné hoy de mañana, es un mercado súper concentrado. Hay muy pocos fabricantes de HCM. Manejan muchos protocolos extremadamente propietarios. ¿Se acuerdan cuando les hablé hoy de mañana cómo era el proceso de clonar un HCM, de sacar la clave de uno y ponerla del otro? Bueno, prácticamente no hay manera de hacer eso entre fabricantes de dos HCMs, entre fabricantes distintos de HCMs. Eso no es bueno, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo en que no es bueno. El hecho de la concentración en pocos fabricantes y la aparición de este señor no ha hecho más que alimentar las sospechas acerca de algunos de esos fabricantes. Entonces, el proyecto se llama Cryptech y se basa en la posibilidad de desarrollar hardware, de especificar hardware, y que ustedes pueden reproducir la construcción de eso utilizando una serie de componentes que se llaman FPGAs. ¿Todos saben lo que es una FPGA? ¿Alguno? Bien. Una FPGA es una especie de circuito integrado programable, con muchas comillas en esto. Básicamente lo que es es un array, por eso la A es de array, en el cual ustedes pueden, a través de un proceso similar a lo que sería grabar una EPROM, programar las conexiones de los distintos componentes y reconfigurar ese circuito integrado para que haga básicamente lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es una FPGA. La FP es de Field Programmable, porque ustedes lo pueden programar ustedes mismos. La idea es entonces, la idea del proyecto, es construir una especificación de un HCM que se pueda crear con FPGAs. Hay un lenguaje para hacer eso, que se llama VHDL, porque suena muy parecido a una enfermedad, a un examen que se hace de sangre, por a ver si ustedes tienen una enfermedad, en la cual básicamente uno, de alguna manera, programa esas FPGAs y a través, teniendo la FPGA y el dispositivo para grabarlas, y el lenguaje, el archivo, digamos, el programa que especifica la configuración de la FPGA, ustedes pueden construir un circuito integrado que hace, en este caso, implementa algoritmos criptográficos. Eso es lo que hace lo que está trabajando el proyecto. ¿En qué estado están ahora? Están utilizando unas placas madres. Todos han escuchado hablar de las Raspberry Pis, ¿verdad? Son esas placas chiquitas. Además, bueno, la placa novena, esta, novina, como le dicen en inglés, es como una especie de Raspberry Pi más poderoso. Para que se hagan una idea, una Raspberry Pi se compra en Estados Unidos por 30 dólares, una novena vale más o menos 300. Sí, es en serio una cosa muy costosa, pero es claramente una cosa más poderosa. Es más grandecita, es como de este tamaño también. Y a la cual le han agregado una FPGA para programar la parte de la criptografía y le han agregado una plaquita externa que es el generador de entropía. Ustedes saben que para poder inicializar correctamente los algoritmos criptográficos necesitan una fuente de entropía, es decir, una fuente de números al azar. Esta es una foto de una de las placas. La placa esa que tienen los LEDs azules, bueno, ahí se ven azules, pero ahí no. Esa placa es la placa de la generadora de entropía, que lo que tiene es una serie de diodos Zener encascada para generar ruido. Esto me encanta porque me hace acordar cuando yo sabía algo de electrónica, hace 20 años. Nosotros tenemos, George tiene una y yo tengo otra, placas de estas con las que hemos estado probando alguna cosa. Y lo que yo logré hacer en una tarde, sorprendentemente, en el diate de Praga, ahora yo pensé que no lo iba a poder hacer, logré hacer correr un Open NSSEC en una máquina virtual usando la placa esta como HSM. Y funcionó. Firmé una zona, publiqué las claves, y pude hacer todo con la placa esta usada como HSM. Obviamente no es un, en este estado no es una cosa que se puede usar en producción. Una de las cosas que le faltan, si se acuerdan lo que yo hablaba hoy de mañana de los HC, es la parte del tamper proofing. La parte esa en la cual, si ustedes le sacan el chasis, se borra, etcétera, etcétera. En esta en particular ni siquiera el chasis tiene, pero les falta la parte esa del tamper proofing. Es una cosa en la cual, la gente que está trabajando en el proyecto, ¿qué pasa? El tamper proofing es una cuestión que involucra electrónica, pero también involucra mucha cuestión de armado mecánico, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que ellos van a construir lo necesario en la placa para que alguien si quiere implementar la parte mecánica y el chasis, etcétera, etcétera, lo pueda hacer. Pero en el caso de ellos no es un objetivo del proyecto. La otra pregunta que a alguno le puede surgir sobre todo lo que están más relacionados con el tema HCM es el tema certificación. Ustedes saben que los que han trabajado con HCM hay una norma FIPS. La norma FIPS 140, si lo recuerdo correctamente, es la que especifica determinados criterios de qué tan seguro es un dispositivo. Una pregunta que le hicieron a esta gente en un momento fue si ellos pensaban o querían que la placa de esta en algún momento fuera FIPS compliant, o sea, cumplir con FIPS. Y la respuesta fue la idea es ir construir la placa a lo largo de las líneas de lo que especifica la norma FIPS pero no tienen ningún interés en hacerla certificar. Lo cual no quiere decir que si ustedes se bajan el VHDL, se arman uno y lo quieren certificar, lo podrían hacer, teóricamente. hay dos cosas que en realidad necesita el proyecto este para seguir adelante. Necesita, adivinen qué, dinero. Voy a hacer un par de comentarios sobre eso. Pero el otro tema que necesitan también es personas interesadas en trabajar de esto. y es un perfil de persona bastante particular porque es alguien que tiene que saber de electrónica, tiene que saber de HDL y tiene que tener determinadas nociones de criptografía también. Yo creo que es un... para los que son de universidades, es un tema interesantísimo por si tienen algún estudiante o identifican a alguna persona con ese perfil. El tema de la financiación. Acá hay una cuestión interesante. Ellos están abiertos a recibir donaciones de sponsor, etcétera, etcétera. Pero, a diferencia de cómo ocurre normalmente, han puesto un techo máximo a las donaciones. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de captura. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos o que mencioné hoy de mañana de la concentración del mercado de los HCM? Bueno, ellos han puesto un techo, no quieren ningún donante de más de 100.000 dólares. A nosotros nos parece, ¡uh! 100.000 dólares, ¡qué montón! En realidad, 100.000 dólares en otros mercados es un monto de plata relativamente bajo. Bien, el sitio web es cryptech.is. Hay un montón de información. Se pueden bajar el HDL, se pueden bajar... Hay una capa de software que corre en un Linux que corre en la placa esa, que es, por ejemplo, el driver de la placa generadora de entropía. Hay un montón de software que se pueden bajar. Y creo que hay una forma, si les interesara, de encargar una placa de estas. El problema sería como hacerla llegar a los países nuestros, pero teóricamente se puede encargar. Esta es una lista de algunos de los sponsors. Creo que hay alguno más ahora. Y si van también al sitio del cryptech, hay algunas presentaciones mucho más que van a lo técnico que esta, que es un overview de muy alto nivel del proyecto. Y, bien, esa era la una. Muchas gracias. 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 Gracias.